Sí, efectivamente, hemos llevado adelante la reunión de labor parlamentaria, hemos quedado en sesionar en el transcurso de esta semana, puntualmente el día jueves. En esa sesión tomarían Estado parlamentario más de 80 iniciativas que se han presentado en el último periodo por los distintos bloques políticos, por vecinos de la ciudad de San Salvador de Jujuy y también por el Ejecutivo Municipal. En principio habría acuerdo para aprobar lo que son los decretos de necesidad y urgencia dictados por el Intendente Municipal en el marco de la pandemia. En ese marco se estaría aprobando, en caso de contar con los votos necesarios, lo que es puntualmente la declaración de la emergencia sanitaria en la ciudad de San Salvador de Jujuy por el COVID-19 y también la adhesión al decreto del gobernador de la provincia, que ya hizo también adhesión el Intendente Municipal a lo que es el tope de salarios, tanto para los funcionarios públicos de la Administración Pública Municipal como para los funcionarios y concejales en el Consejo Deliberante de la Ciudad de San Salvador de Jujuy. Así que sería aprobado, en base a los consensos que estábamos arribando en la reunión de labor parlamentaria, estas dos iniciativas. Luego también se trató del trabajo en las comisiones, puntualmente estamos dictando un protocolo en el marco del COVID-19 para garantizar de alguna manera lo que es la salud dentro del ámbito del Consejo Deliberante, tanto para los empleados como para los vecinos que tienen que venir a realizar trámites acá a esta casa. Y en ese marco van a trabajar tanto las comisiones como la sesión el día que se lleve adelante. Estamos justamente estableciendo las autoridades de las distintas comisiones y la idea es ya ir trabajando cada una de las iniciativas para irle dando curso, analizarlas técnicamente y poder llegar a los consensos necesarios para ser tratados en la sesión.